Música Huracán Recinto Las Minas, desde el Centro de Información y Estudios de la Mujer Multietnica CEIM, realizó el tercer encuentro del seminario Debates de Activistas con 25 personas de grupos excluidos de CIUNA, con la finalidad de crear estrategias para el acceso y permanencia de grupos excluidos a la educación superior. Estamos desarrollando la actividad Seminario Debates de Activistas con grupos históricamente excluidos desde la perspectiva intercultural de género. En esta actividad hemos seleccionado cinco grupos históricamente excluidos de la sociedad, como son la comunidad LGBTI, personas con discapacidad, mujeres sobrevivientes de violencia, mujeres madres solteras que estudian en universidad y personas indígenas y afrodescendientes. Con estos grupos estamos desarrollando algunos debates con temáticas puntuales con el objetivo de acercar a la comunidad, a la universidad con la comunidad. El objetivo que tiene esta actividad es poder crear estrategias de cara al acceso y permanencia de grupos históricamente excluidos a la educación superior. Los grupos excluidos consideran que es muy importante que Huracán desarrolle estos procesos, porque les permite empoderarse, buscar emprendimientos que le ayuden a salir adelante. Pues son muy importantes porque vamos dando nuestras propias experiencias, contando nuestras propias experiencias en el sector de las personas con discapacidad, para que la población de CIUNA sepa y conozca un poco más de nuestra participación. Bueno, porque vamos aprendiendo diferentes cosas, de diferentes cosas vamos aprendiendo también a conocer nuestros derechos y cómo desarrollarnos e incorporarnos en la sociedad. Excelente, porque esto permite visibilizar a los diferentes grupos excluidos, tanto como a la comunidad LGBTI, como a las personas con discapacidades, a las madres solteras que han sido invisibilizadas por la sociedad. Sabemos de que cada uno de nosotros contamos con derechos y que estos en su momento no han sido restituidos. Y a través de estos espacios de reflexión llegamos a conocer los diferentes derechos que nosotros poseemos como comunidad. Y Huracán ha hecho un papel importante para incluirnos dentro de estas temáticas que desarrolla. A criterio personal me parecen excelentes, ya que el CIUNA, como sabemos, es de la índole de cada uno de nosotros, que trabaja en articulación con la institución. Y lo veo primordial porque son procesos que nos enriquecen como grupos excluidos, ya sean de la perspectiva creólica, como en mi persona, indígena, y nos da empoderamiento para que luchemos por nuestros derechos de una manera académica, integral. En CIUNA hay experiencias exitosas de personas con discapacidad que están emprendiendo y con ello generan recursos económicos. Tal es el caso de la clínica oriental de Scarlett Chavarría Blanco y las rentas de vivienda de Sandra Virginia Raúnez. Saqué los diplomados de masaje, me profesionalicé en ese ámbito de los masajes y vine a montar mi propia clínica acá en CIUNA. A pesar de que acá en CIUNA eso era algo, pues no existe la cultura, usted sabe eso de los masajes. Pero yo vine aquí a emprender y me ha ido bien, ya tengo siete años de tener la clínica de masaje. Pues yo gracias al Señor, pues el Señor me ha dado esa inteligencia, donde yo no tengo un trabajo, verdad, digno, pero sí acudí a hacer unos cuartos, unas casitas aquí en el barrio Reparto Olivero, donde yo los alquilo, donde de eso pues pasamos nosotros, somos dos personas con discapacidad, que habitamos en la misma casa, y es de eso donde yo vivo, donde yo pensé, en primer lugar, hacer eso para que, y tener donde vivir, donde estar y hacer esos cuartos para sobrevivir nuestra vida. Los diferentes grupos excluidos aprovechan para debatir sobre diversos temas y empoderarse, desde el proyecto Descolonización y Despatriarcalización para la Transformación de la Educación que ejecuta el CEIM, con recursos de SAI Noruega, en articulación con el Área de Cooperación Externa del Recinto, que busca dejar huellas en estos grupos, para que puedan desarrollarse dentro de la sociedad, desde la Universidad Huracán. ¡Gracias!